Club Mientiendo presenta Ay mira hoy si vino gente Yo pensé que iba Va a ser viernes Nadie se va a parar Todo el mundo tiene vida social Pero mira Alex Justo Mola Hola Joby Hola Alan Arias Hola Belém de Queda Hola Eduardo Segovia Hola pinches pipí Pinches pipí Hola Inge Gracias por tu suscripción Inge Julio Hola Carlos Star Fox El Carlos Star Fox Hola Oscar Cuchao Este Sebastián Piñón Ay este piñón Lo quiero tronar Hola Guillermo Martínez Hola Javlusla Este Hola Joby Hola Strider Okami Y Hola Heger 9 Hola Pinches pipí Pipí Pues ya De momento creo que No más Cánteme otra vez Pero Al oído guapo Acá me es El Carlos Star Fox Carlos Star Fox Uy wey ¿Dónde está Para bajarle? Porque no se vicia Ándale Este Estuvo Rica La parchada Uy si Mira Sin lubricante Debo revisar tareas Debo revisar tareas de mis alumnos Y Ah Sincras pigmin No Le gustaron Los parches Uy si Me dejaron rojo 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 hay una parte del puerco un viejo goloso nintendo este beto rino hola espero que no me hayan movido mi trinche huevo salvado parece que no este hola david david porque soy hombre nuevo hola david no mames ya que soy profe de matemáticas todo por un pelón en youtube que enseña matemáticas bien chingón este que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito que tu uy no me acuerdo ahora tengo que ir ah si mira tengo que ir ahí hay algo ahí hay algo como llego ahí no se pero ahí hay algo allá bien lejos 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 hay algo uy pero ya se acaba el día uy este don minero ya probó el queso paipa soplas este don marzo buenas noches que tal el pikmin 2 fíjate que esta mejor que el 1 no mames ya que anglos y samuel garcía tiene la cara mas golpeable de méxico usted tiene la cara mas cumeable guácala debería de jugar pikmin en sus ratos libres así nos libera de esta chit decía son nosotros o su trabajo ya no puedo con esto juan dijiste que te ibas a divorciar este cuéntenos como le fue pues puro trabajo decidase donde nos haya La cara más cumiable Y con ustedes la cara más cumiable De México A ver Bueno, vamos a bajar uno solo por las dudas Este, pues si don Todos me dicen David Porque soy hombre nuevo Es que hay un chiste de Polo Polo muy bueno Bueno, la mayoría son muy buenos Pero este más Este, de un güey Que llega todo pedazo Y que la esposa lo recibe Y hace un drama a la señora David ¿Qué van a decir tus hijos? Mira, mi madre lo decía Trinche borracho culero Y que supuestamente el mono El mono pues le cala No, lo que le dice el mono Ya no soy David Soy David Porque soy hombre nuevo La cara más ¿Qué? Este, ¿cómo está don Pechocho? ¿Ya está mejor? Este, sí Mi don enclochado Alegres Los ojos que lo ven Hola, señor Gallarzo Trinche anuncio más largo que mi pide Buenas noches, don Hola, César Pérez No, no era por aquí Este, ya no estoy tragando mocos a cada rato No se preocupe Ahorita hago Que es Guácala Este, no meme don arbusto No todos al burbúsquenle tantito Y vea que si existe el queso paipa No meme Bueno, más vale prevenir Más vale mandar a soplar que lamentar Perdón Eres un ignorante Y un cobarde Este Don Andamin Llegué a pensar que tanta coca le había cobrado Factura Tanta coca cola Sal a ver Hoy no vino nadie Hay más gente viendo el Sibiguin mal jugando El Star Wars Fallenor Sí, pues sí te creo Abiguin Abiguin Es que de veras Sí, no tiene mucha tracción El tinchi ¿Cómo se llama? El Pikmin El Pikmin El Pikmin Min A ver Cómo llego allá arriba Pues no sé A ver Vamos a echar a estos güeyes Acá arriba Híjole, eso está eléctrico A ver, ¿y tú? Mientras vamos a ver por acá ¡Ay, mamá! ¡Papá, papá! Dice, mira eso Pigmin azules salvajes Cazando a la orilla del agua Este, ya me va a perdonar No sé, jaulunda ¿Qué opinas de que el dólar Ya va a valer 14 pesos? ¡Ay, mira, fíjate! Yo cada vez que voy a la tienda Todo está más caro Todo, todo, todo Y lo sé porque, pues, al final de cuentas Ahorita, el único soldo que percibimos Aquí, pues, es el mío Bueno, que ingresa dinero soy yo Entonces yo me doy cuenta de los precios Del precio de las cosas Y con cosas no me refiero al pinche Playstation 5 Me refiero al... Al queso, las tortillas Al huevo, la leche Esas tarugadas de todos los días Ay, de verdad no hay nadie Y mira nomás 35 pelados Tienen más Tienen más vistos el kit Este... O sea, todo eso está más caro De hecho, ahorita El sueldo en pesos Que percibo Compra menos Que lo que compraba en diciembre Así Y para colmo de males Como el dólar bajó Pues lo que es Todo lo de YouTube Lo que es YouTube Twitch Patreon Todo eso Es en dólares Entonces por eso También compro menos Por lo que entra en dólares Entonces O sea, la trincha de inflación Más el dólar bajo A mí me está poniendo una pata En los huevos O sea, ¡pum! Y cuando Y se me ocurrió Poner un tuit Hablando de eso Ay, sí Ya quisieras Que estuviera Ya trincha Andrés Le regale Garreto Que no mames No mames A febrero de cuentos Yo hablo de lo que me pase a mí Ya no sé ustedes A lo mejor habrá Algunos de ustedes Que le Que le Ay, mira Bajó el dólar Bajó el dólar un chingo Y ya Estoy haciéndome rico Ah, pues a lo mejor Pero a mí me da la impresión De que el hecho De que el dólar Esté abajo Este A la gente Que la se me diera ¿Cómo es cuando hay? Pues Ni X Ni Fu Ni Fa O sea, no le beneficia en nada No le perjudica Pero tampoco le beneficia Este O sea, a lo mejor Habrá gente así De muchos capitales Que Que sí le está yendo De De perlas Que el cinche dólar Haya bajado Pero a la gente Como hunde a pie No creo que le 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 ayude nada Por ejemplo Cuando En la pandemia Bajó la gasolina Cuando bajó La gasolina Mínimo A los que teníamos Corche Nos ayudó ¿No? Porque Pues si nos salía Más barato Llena del tanque Pero de ahí en más Como que las empresas Este Agarran de pretexto Que subió el dólar Para subir sus precios Agarran el pretexto De que subió la gasolina Para subir sus precios Pero cuando hay una baja De gasolina Una baja de dólares Ah, pues mejor Ellos dicen Ay Pues bien chido ¿No? O sea, dejan los precios No los bajan Para nada Para nada Entonces O sea, si puedes decir Uy Mi preci El peje Bajó el dólar Que no bajó Ni madres Ese güey El dólar De que suba O que baje Poco tiene que ver Con él No digo que nada Porque a final de cuentas Por ejemplo Cuando el tipo Canceló el aeropuerto Si se subió el dólar A 21 Yo me acuerdo Pero poco Tiene que ver Más bien es por los capitales Por factores externos Digamos Pero no por él Ni la gasolina Tampoco tiene que ver con él Este Pero bueno A mí A mí Lo que es la combinación De la inflación Y la baja del dólar Si me están dando Una pata en los huevos A mí 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 La verdad Como que ni se percibe Esa disminución Ya que como dice Al pagar en el súper Ir al mandado O simplemente a la tienda Alcanza para menos Yo me imagino Que por ejemplo El Negas Que pinqui Negas Tiene dinero Para Comprar monas chinas Que el güey Se la pasa comprando Monas chinas A lo mejor A él sí le sirve A lo mejor A él sí le sirve Porque pues Entra y ve Ay Pues ya con el bajo Del dolor Yo me cuesta 100 pesos menos La mona china Que iba a comprar Pero pues yo creo Que a la mayoría De la gente Pues no Es más El Playstation 5 Sigue igual de caro Igual 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 de caro Compre dólares Antes de que vuelvan a subir No Pues no tengo dinero Uy Perdón Por ¿Por qué? Por un momento Me he quedado Extras Extasiada Mirándolos Ahora Voy a trabajar Típicos Mejiogetes No Bajan costos Por el dólar Si no No baja O sea Si baja la gasolina No baja nada 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 Si baja el dólar Nada De lo que compras Baja Nada Pero si sube Ah no Si tenemos que subir Porque ya no sale más caro Que la chiflada Si wey ¿Por qué no hace stream diarios? Es que Pues yo creo que Mira Como se está Como estuvimos haciendo Viendo la situación Al futuro cercano Creo que voy a tener que llegar Al punto en el que Si haga stream diarios Va a llegar a ese punto Porque si O sea La situación económica Se está poniendo Cada vez peor Así de que Uy no mames Vamos a tener que pagar Un 10% O 20% Más de esto Y de esto Y de esto Yeah Pero no quiere vivir En el comunismo Donde está el impuesto No Carrera de caballos Si vuelve a subir el dólar Me perdona Bueno Hablos Ándale Este Ay wey Espérenme Ándale 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 culero Creo que no A ver ¿Puedo entrar A mandarnos aquí o no? No Creo que no Ándale Alberto Inútil ¿Y cómo llevo ahí? ¿Quién A quién le pela ¿Quién se la pela Los Supongo que Ustedes no ¿Verdad? Yo creo que Es alguno De los otros Saludos Don canguro Saludos Mista César ¿Le puedo Desbaratar El Tufus? No Necesitamos que el peje Nos salve Sálvanos Peje You are my only hope Pide la ayuda Al pinchesmeados Él sabe De negocios Mira la última vez Que lo vi Sabía hacer Caca En su En su Caja de arena Pero nada más Ay mira Vaquero Frongel Vaquero Frongel Me acuerdo de ti Este Es miembro 10 meses De miembro Es un chingo What the fuck Gracias Vaquero Frongel El pinche Sex Ay mira Un gusano ¿Qué le hizo el chave Dios Por ahí anda Yo no le hice nada Pues no Se ocupó Ando ocupado Con otras cosas Yo creo Así es Ya ni Chance tengo De ver los strips Por la uni Ah sí Pero sí me acuerdo De ti Este Hola don Preciso Hola señor Egipcio 97 ¿Le puedo Hackear el Cuichino Se puede pasar Pásale Daniel Cortés Me ayuda Con una tarea Debo debatir Con un Youtuber Dígame 5 razones Por la que El mejor Por la que Es la mejor Idea del mundo Que AMLO Se reelija Más que Porfirio Y yo Le contraargumento Con un Está re inmenso No Para qué Bueno A ver Vamos a sacaros rápido 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 Ándale Báñase Tú también Güey Este No deje pasar Daniel Cortés Por llegar Tarde Por llegar Tarde Este Como que Resiglar Un montón De assets Para este Juego Así De plan Ay Pues a ver Sácate El archivo Fuente Del Pikmin 1 Porque Si La revolución Fue Para derrocar Porfirio Díaz Durándome Años Más La chingadera Buena Pregunta Porque Porfirio Díaz En cuanto Vio Pedo Dijo Ay Miren Güey Si no Me quieren Me voy Y ya Se fue Y ahí Se debió Acabar Pero No No Cómo Cómo Ah Ya me mataron Los amarillos ¿Quién me los mató? Este Si se ve Que reciclan Hola papá Le han dicho A mamá Que te han ascendido Y se ha puesto Muy contenta Ahora mandas A mucha gente Uy si Ando vas a otro Güey No Que eres Supercapitano O algo así Cree que Cree Un Nuevo Emote Fíjate Que si le debo A Gabo Le tengo que hacer Nuevos Nuevos Trinchis Iconitos Porque Ya se los acabó Todos Mándeme Es una bendición Te bendigo Daniel Cortés Chimino Nomás tengo Cuatro ¿Cómo? ¿Por qué? A ver Bueno Quédense Déjenme Echar unos Güey Unos güeyes De esos Para que tengan Pozos Tengan Tenga más ejército De amarillos No inventen Mira nada más Pobrecito Estaba dormido El bicho ese ¿Ya hizo su declaración Anual del SAT? No No, no Bueno Para eso le digo El contador Contador Admis De declaración Anual del SAT El año pasado Si nos regresaron Impuestos Ojalá Este también Mándeme Sus bendiciones En la cara Cierra los ojos No me quite Mi hada De porno Ándale pues Gabulente Mejor para mí Me ahorro Te dejo Tu hada Del porno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Necesito más Amarillos Se ahorraría Se ahorraría más dinero Si no tuviera contador Pero tendría que hacer La contabilidad Yo Está peor Además no me cobra mucho Este Unos cinco años Probablemente Cuau cua 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 Uy necesito diez No A ver Bueno me traigo Uno rojo Me traigo Uno rojo Yo creo que Su trinche mono Se movió Trinche mono Ándale Ayúdales Pero llévenselo A la amarilla Necesito que llegue A la amarilla Ech Ese don Arturo Desde el 2019 No lo veía Paol Puebla No ha cambiado nada Qué gusto Saludos desde Esmorcillo Hermosillo Saludos Paol Puebla Ah no es Paol Este Que no su contador Era José Cupone Pan No No es otro De hecho es el mismo contador Que el nega Este Don Ine Si en las elecciones Gana la oposición Quién quiere que Le meta la Verge política A puro juicio Crimen político Ay no No es de eso Este Si encontró su Rascahuele No No nunca No sé Donde habrá quedado Si me da mucho coraje Ándele Mira Ahora sí Ahora sí Mil negas No No los avientes Cómo A ver A ver ¿Dónde están los otros? Aquí están Ahora sí Vamos Weyes A ver si No No es por acá No es por acá Es por acá Cuá 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 A ver Espérenme aquí Ahorita regreso Este Buenas noches Buenas noches Don Pablo Chinguetas Stream El viernes Eso significa que el sábado no habrá No el sábado sí habrá No hubo el martes ni ayer Ni el miércoles O sea no Es el primero que hay en la semana ¿Ha pensado en decirle a su hijo Que haga un canal Propio Para que contribuye la casa? Ah no No de hecho no Y al final de cuentas Si le hiciera Tendría yo que llevarme la chinga Editando y todo eso Mejor no Mejor no ¿Qué cosas ha hecho el niño? Que le hacen decir Será muy tarde Para No No sé No sé Ay wey A ver ¿Dónde era? ¿A dónde tengo que ir? Ya me perdí Ya me perdí Era pa' acá Ay mira Ya no está el bicho Bueno Los vayan todos ustedes Pues ¿Dónde dejaste? Los amarillos Wey Ay ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste los amarillos? Este Anda tosiendo mucho Y está muy pelón Yo tenía un tío Que se llamaba Walter Blanco Que así inició Y se murió El bicho El bicho Hablaba de Tector Junior Si el chavo Se decide A un futuro Ser jugador profesional De eSports Si lo apoyara Ay wey ¿Qué hacen ahí Weyes? Bueno Vamos ya que Cuá 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 A ver A ver Ahora vamos a ver Si ustedes pueden hacer Algo con el sol eléctrico Porque si no A ver Ay mira Si Pues denle Denle machi Este Donabur Que para que Que para que Híjole Se va a tardar Un rato Creo Bueno Mientras Vengan para acá Ustedes Y tú Quédate vigilándolos No se vayan a perder No se vayan No ven a echar la hueva Échales un ojo Wey Andale Ahí quédate conmigo La verdad si Todos en su casa Abren su canal Sobre el tema Que más dominen Me cae Que se hacen ricos No creo Ahorita ya Es muy complicado Ser Exitoso En youtube Cualquier cosa Que se te ocurra Cualquier cosa Que se te ocurra Y alguien más La hizo Seguramente Entonces no No creo Este De que sirve El otro mono Que hace Pues sirve así Como para Como otro yo Muere 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 Canalla Andale A ver ¿Ya acabaron? No Todavía no Este O asesino Brauchbank Este Hola Soy egresado Y no tengo Chamba Me meto A un restaurante Comida rápida Mira Si ya está Muy ahorcada La situación Pues lo que sea Es bueno Cualquier trabajo Honesto Es bueno Es que mira Cuando yo Recién salí De la universidad Estuve seis meses Desempleado Buscaba trabajo No había Tanto problema Porque vivía Con mi señora Madre Y no fue Tanto O sea Fueron seis meses ¿No? Suena mucho Pero Considerando Los otros pedidos De desempleo Que llegue a tener La verdad Es poca cosa Pero Este No sé Depende Cómo esté Su situación Honestamente Oiga don Y usted No participó En los Squid Games Dos De los rubios No creo que me Conozca Si quiere Para tener éxito En youtube Tienes que gritar Hacer Comentarios Mongoles Ver contenido De otro Y reaccionar O jugar Cosas de terror Y fingir Que te espantas Ay No acaban Estos weyes A ver A qué horas Te protegeré Siempre Mejor Métase A los Escudados Y poner Humor Random XD Soy bien Random Me acuerdo Que cuando Empecé Irreverente B Era lo que Decían Era el tipo De chistes Que hacían Así Humor Random O sea Que básicamente Pues ocurrencias Del momento Y eso Era chistoso Según ellos Soy bien Random A ver Y luego A ver Y esto Les puedo hablar Ay mira Un pigmin Azul Hola Hola Pigmin Azul Te ves Te ves Como que Se te mueve Todo Parece Como que Estuvias En el agua Pues Estás En el agua Ay Perdón Ponga Sonidos Molestos Su ejemplo De video Random Siempre me da Risa Ay Ya ni me Acordaba De eso Mejor Métase Pero los De 12 Eso sí Recuerdo Que el Yoyo Gutiérrez Repetió Como Como Logro Eso Soy Soy Bien Random Soy Bien Random Eso no es humor Esos son Payas Eso Eso no es humor Honestamente Básicamente Comportarte Como Imbécil Digo Como El Peje Hola Don Hola Judal Uy Hace mucho Que no te veía Aunque Sobrevivan Por sí Solos Parece que Añaban Tener Un líder Decidido Son Como Los De Bien Random Lo Funo Por Cos Ay Que no Se vea bien rico Si abre un canal de salseo Y bromas Hiper pesadas Lleno de clickbait Puede usarnos A los Hachichincles Para grabar Sus videos Gratis Y Que Dormisas Se ven ¿Qué? ¿Qué? ¿En el qué? Chiquito Como mi pipí Pero honesto Hay pinches Pescados A ver Sáqueselo Para comprobar Que está Con Chico La otra vez Lo que es Estar Con Usted La otra vez Este No sé Qué le estaba Diciendo A la doña Le digo Casi cortito Como mi pipí Y yo Ay güey Que espero que no lo haya No lo haya Escuchado Le va a cumplir A Martín Vázquez Todos sus caprichos Pues de momento Sí Viejo Cuero A ver ¿Qué es eso Que está sonando El radar ese Que hay Que hay por aquí Bueno Algo debe haber Ah pues de momento ¿Qué es eso? Una Crema Para las hemorroides Marca Tucán ¿Por qué Tucán? No quise ¿Qué será? Este Mientras no se salga En una entrevista De trabajo No pasa nada Presente No mames Es el hijo de la señora No mames Usted está enfermo Amigo Anota eso Se viven Oye ¿Dónde lo llevas? Ah pues es que Está la otra Es la nave ¿Verdad? Ah chingada ¿Dónde van estos güeyes? Date prisa Cocu Date prisa Cocu Me lleva Híjole Híjole Sí Ya sé Hablando de Rebel TV Por alguna razón Siempre me da risa Cuando le manda Aunque lo hace un saludo O sea son unos huevos Al potasio Mi amor Es muy básico Lo sé Conviene Conviene Tener un video Con un millón De no sé qué A ver Espérame Este Ay no vi Se me perdió Tu comentario Algo Que si convenía Un video De un millón De algo Este Interesante ahora El título Del video Clickbait Mira Me Follo A pinches miaos Cada que Maulla Una kill En Free Fire Este Crema Para morro Es Tucán Con fábrica En tejeringo El chico Y Te pisco El hoyo Disco Pero me hizo Esto que está Que está En stream Saludos Hermoso Ay le he dado a molinio Ya llegué Ya llegué Ahora Sáquese el pidi Te faltaba decir Híjole Dense prisa Weyes Se les puede poner Que era Como era Para que corran Se echan un pedo Ay pero se activaron Los que traigo No A ver Vénganse Weyes Porque si no Se me van a morir Vénganse Este que si Conviene Tener un millón De Un video Con un millón De visitas Cuanto se Ganaría Mira Ahí te va Ahí te va No dura nada El pinche día No inventes No inventes Este Piri 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 Hijo les puedo Que las azules Lleguen a su casa Si no ya valió madre Este Mira No sé si recordarán Que hace algún Hace algún Tiempo Ay A quien se me A quien me comió A quien me comió Hace unos meses Si no es que ya años Había un Alguien Un canal pirata Que se Que subió El El Vídeo de Kratos En el aeropuerto Y por alguna Extraña razón El 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 algoritmo De youtube Lo favoreció Entonces el wey Con ese solo video Con el video Del Kratos En el aeropuerto Tenía Entre 200 Y 300 mil Vistas al mes Ese solito Solito Nomás para que Se den una idea Cuando yo Estaba En mi época Dorada De subir videos Mi canal Lo que generaba En vistas Al mes Era eso Entre 200 Y 300 mil Vistas Al mes Y que a mi Se me hace un chingo No Este wey Nomás con ese video Pirata mío Este era lo que Generaba Entonces En ese entonces Yo estaba en una network Y pedía a los De la network Que Hicieran un reclamo De ese video Lo monetizaran Y que bueno Los ingresos Me lo pasaran a mi Entonces Este Ese video Llegó a tener 8 millones De vistas Creo que En mi canal En su totalidad No junta Las 8 millones De vistas Este Y generaba Al mes Eran Ay Cuanto era 60 dólares O sea No era poco O sea No era así Tampoco Ingeneral Pero era 60 dólares Por los ingresos De ese video Ya cuando La trinche network Me mandó El churro Porque ellos Me sacaron Les dije Bueno Échame la mano Y quita ese video Remueve ese video Ya tíralo O sea Si de plano Ya me vas a mandar El churro Pues no quiero Que ese güey Lo monetice Y ya me echaron La mano Y lo tiraron Ahorita ya no existe Porque ahorita Ya no lo podría Yo reclamar Este Entonces Ahí más o menos Te das una idea De cuánto Y era un Era un video De 8 millones De visto Es la última vez Que yo vi Y era lo que generaba Le quiero regalar El juego Fate The Unholy Trinity Es un juego De terror Que se ve bueno Lo conoces Y lo jugaría Pues yo creo que sí Si algún día Tengo Si algún día Tengo chance Como no Oiga Donde sabe Que si están pasando El anime De Dragon Quest Por Azteca 7 No tengo idea No tengo tele Desde hace mucho Ah como mandan Porque es Luis Su tía Le ha mandado Le ha mandado Unas galletas Solo quería probarlas Pero me las he comido Todas Pues sí Lo siento Para compensarle Lo nombro Especialista Galletero Me acuerdo De un güey Que conocía Que el güey Era Supuesto Era jefe Del departamento De sistemas Y nomás Era él Y le digo Güey ¿Eres jefe De quién? O sea Si nomás Eres tú No eres jefe De nadie Ah no Pues es que Yo puedo llegar Y decir A ver Préstame Tu compu Déjame Chipcar algo Pero eso No te hace Jefe De nadie No mentes Qué fraude Se pasan Sueme Más joven Con pelo Eh 60 dólares Si es mucho Pero Está enojadísimo Porque bajó El dólar Ya no recibo Esos 60 dólares Rayoy Desde hace Desde la pandemia No recibo Esos 60 dólares Porque fue cuando Me mandaron al chorro Me mandaron al chorro Los La network En la que estaba Entonces ya no O sea Ya no ¿Qué opina De que Elon Musk Va a hacer una colaboración Con pinturas cómics Para fundar juntos En Neboleón Tesla cómics Jeje Soplas A ver Vamos otra vez Porque se nos Yo quiero Mándole mi chorro Deme un consejo Acabo de entrar A un Empleo Y mis compañeros Son esos Clásicos Cagazones Garrilla Que nunca faltan Como hago Para sobrevivir Ayúdenme Mira Aquí lo que aplica Es aquella Vieja Sabeduría Esa vieja frase Milenial Milenaria Más bien Milenial ¿Qué estoy diciendo? Esa frase Milenaria Que dice El que se lleva Se aguanta Si no te llevas Pues teóricamente No te tienes que aguantar No Este No me mire Me quedé bien dormido Pero acá andamos ¿Cómo andas De esa fea gripa? Ya Ya Creo que ya Pa 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 Uy necesito 10 Su canal tiene estésicas Se unió al 19 de mayo De 2010 23 millones de vistas Pues mira Y ese video solito Tenía 8 millones Don Sexo Yo llegué Sáquese la Super Nintendo Y ponga el Mega Man X El Mega Man X Genial Tomada pa los emorrodes Tocán Mario Paint Plasta decorativa Ah bueno Yo pensé que era Tinche Este Toma pa pa las emorrodes Es que Anime Onegai Pronúncelo Como se escribe O se auto Alburea Puso a Dragon Quest En Azteca 7 Pues mira Que bien Ya llegué Sáquese Super Nintendo Que sabio El don Ya acaben Son Andes Voy a cenar Con Cachundo Puede ponerse a hacer Sus comentarios Puercos y asquerosos Es cuando aprovechan ¿No? A ver Vamos por el otro Vamos por el otro Vámonos 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 ¿Y qué me falta aquí? O ya no me falta nada Capaz de que no van aterrizar Nomás para recoger Esa trichifladera Y ya Es muy probable Debe haber algo Cuácuácuá Cuácuácuá Cuécuécuécué Esta copa ¿Cuándo juega Mega Man 0 En PC4? No sé Pébé Pébé Ya me acordé Había una Ya me acordé Ya me acordé A ver tú güey Ve por más azules Me acuerdo que había Mira si Había una trinchilla Este Onegarreseño Onegarreseño Ay es demasiado Pigmin para mí Y mis sucios E impuros ojos No soy digno De ver tanta Gloria y belleza Eh ¿Cuándo juega Con mi Pig? ¿Cuándo juega Con mi Pig? Dig Dig Eh no Ahorita no No me apetece Pero mira Don Canguro Me lo quiero copular Me acuerdo Cuando iba En el Catecismo Uy O sea Hace un chingo ¿No? Hace un mes No Eh Cuando iba Cuando era niño Uy güey No tengo Estamos bien A ver Espérame Pues vámonos pues Eh Cuando iba En el Catecismo Cuando era niño Para la primera comunión Que te dicen Ay los diez mandamientos son Amarás a Dios Sobre todas las cosas Este No sé qué No sé qué No sé qué No sé cuánto No sé cuánto Oiga mis ¿Qué es santificar las fiestas? Ah yo sé que vas a ir a misa Ah Bueno Eh No sé qué No sé qué Eh Este Honrarás a tu padre Y a tu madre Oiga 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 mis ¿Qué es eso? O sea Así que Pues como que te portes bien Ah Ya Este No fornicarás Oiga mis ¿Qué es fornicar? Este Amarás a Dios Sobre todas las cosas Ay Es demasiado Sí Klingbebe Sí Sí Ya sé Leí Klingbebe Ya sabe Jugar Pikmin Don Piri Piri Ah Cómo se tardan Ándale Sí Llévenselos Llévenselos Que esperen Lo bueno fue Que no se lo Cochó el padre Sí Afortunadamente No le hablé así El Klingbebe Suave Elastic Max Turbo Max Turbado Que nunca Ay mira Aquí hay más Azul Furnicar es cuando Usas el A ver pues Ustedes se mueren Entonces aquí Quédense Mientras me llevo A los azules Vámonos Trinches azules ¿Dónde era? Ah sí Aquí era Uy Pero se me hace Que necesito más ¿Por qué no? Pues Son muy pocos Vamos por Trinches flores Ay mira Hay una flores Otototototota Ándale Llévelos A bailar Y aquí hay otra Mira Oiga Ya tiene mucho pelo Ya rápese Sí Ya hace falta Se me hace que me veo Más gordo Cuando tengo Cuando estoy rapado Bueno no es que Ahorita me veo Menos gordo Pero Se nota más pues Imagina que Arturito se haga Un canal De speedruns Y su esposa Un canal de tejidos Para que nos enseñe A hacer un kirby En crochet Quien era muy buena Para la tejida Con ganchillo Era mi señora madre Se ve más pitudo Hasta allá se ve Don miau Don miau Anime onegai Tiene anime Es puerco Sin censura Y por 55 pesos Al mes No gracias Ahorita 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 no hay Ni no para nada No hay ni Para el netflix Con anuncios Andenles Acábenselo Acábenselo Este Que opinas De estrella Está chido Por eso Le hacía suéteres A los peluches De garfil y Snoopy Si De hecho si Y se me perdió Un montón de ropitas Del Snoopy No inventes No Es como una coraje Que se habían perdido Ya me picó el ojo Con su pidi Ya me lo dejó blanco Ay que rico Este Fly O die Pues es Es fry No Fry Es que yo me acuerdo Que en el doblaje De esa serie Decían Las aventuras De fry Así decían Pero bueno Es que siempre es La controversia De las R's Y las L's Con los Con las Productos japoneses Ya Ya vio Campanita prima De Ariel No Fíjate que no ha visto Que diga Ya Todavía no Kentucky Fly chicken Que la otra Es que estaba viendo Futurama Todo el mundo Le dice Fry A Fry Pero ese es Su apellido O sea El güey No se llama Fry Se llama Stephen Este Si se llama Stephen Este Y entonces Me quedo pensando ¿Por qué Lila Le dice Si se supone Que ya es su novio ¿Por qué le dice Fry? Si no se llama Fry Es como si la doña Me dijera Mi Gutiérrez O sea No tiene sentido No tiene sentido Y aquí ¿Qué hay? Uy Este ¿Qué opinas De la saga De Megaman clásico? Pues está bien chida Bueno A mí me gustaba mucho Cuando era niño Me gustaba retiarto Pues qué hay tú Aquí Ahí hay otra cueva Vamos a la Baticueva Batman ¿Pero cómo llego Allá arriba? Cuá, cuá, cuá Buena pregunta Ay, mira Hay un cubo Hay un dado Este Gutiérrez Escucha más Virch Cuá, cuá, cuá Oigan A poco sabía Sobre el remake De las aventuras De Fly Pero ahora Se llama Die Algo escuché O leí en algún lado De que ya está Haciendo una nueva serie Pero nada más La verdad es que no Fuera de eso No, no, no No sé nada más Este Pues ya Otro día perdido En nada En nada Nombre Tótem de la suerte Es cierto que en la universidad Es como la prepa Hoy en día Mi padre me contó Que en el sexenio De Calderón Solo había dos criminalistas En balística Con título Creo que se Hicieron ricos Pues creo que Ahorita ya estamos En una situación Aquí en Mexiquito Donde Uno de cada cuatro Cuatro personas Tienen título Lo cual ya no te hace especial O sea Qué bueno que la gente Esté queriendo estudiar más Pero como que sí Como dicen En los increíbles Cuando todo mundo Es súper Y ya nadie lo es Este Yo creo que sí Tiene algo de razón Tu papá Sí, sí Tiene algo de razón Tu papá Págame Gutiores Págame Hay un remake Del 2020 De las aventuras De Dai Desde el 2020 De 100 episodios Que maneja todo el manga Yo nomás vi La que pasa En el canal 7 Hace chingos de años Y que El El Frayo Flayo Como se llamara Tenía la voz De Bart Simpson Este Usted es mi papá Don Este Ya no juegue Pikmin Lo va a dejar Todo loco Torichir 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 Va a trabajar Para Elon Musk Espero que no Espero no Don Huegón Le dan vales De despensa En todo En donde se los aceptan Y también los vales Fíjate que sí Me dan un vale De 500 pesos A la quincena Guau O sea Así como Para Lamborghini Murciélago ¿No? Así Llega Trinche Tamarindo Bueno El Poli Para infraccionarte Y le sacas tu bala De despensa Mira güey Aquí está mi charola Vas a la tienda Y te lo gastas En Unas sincronizadas Llega Para las caguamas Qué presumido El don Este Me aguanta Para dos Coca-Cola Haga cara Modo sexo Ahí está Donde Dede A ver Espérenme Que Echaron mucho Mucha palabrería No meme Donde es la LPG Tenía razón Lo de Nintendo Estás en Narco Este juego Este Está enseñando A explotar Inmigrantes De Sudamérica Para que Jalen Tu negocio Donde Dede No le gustaría Jugar en vivo El juego El nuevo juego Del chaparito Rosa Consuelas Le digo Porque soy fan A morir De la bola rosa Deje nomás Junto dinero Entre yo y mi amiga Y le dono El juego Ah muy bien Me vale Don humilde Es Philip Como dije Que fue lo que dije yo Que si Philip J. Fry Si tienes razón Como que dije yo Ay bueno El nombre que dije Estaba mal Si no Pero bueno Su nombre es Philip Pues Es Philip Si No se que nombre Dije Incluso cuando le dije Dije Ah chinga Si se llama así Este Oiga don Todavía sigue enfermo No Bueno creo que no Ah como Spam estos Algunos dicen Que para encontrar Cosas nuevas Hay que mirar Al pasado A los sitios En los que ya Se ha estado La gente Como yo Se concentra En el futuro Es talento Ay si Lo que digas Dale A ver Aquí que me falta Uy mira Todavía faltan Dos cuevas Eh Oiga don Estoy así Enfermo Ah Este Ja 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 Don humilde Ay un vale 500 pesos A la quinsana No hace empanada Ahorita no te hace empanada A lo mejor Hace 10 años Si te servía Ahorita no te hace empanada Vamos por los amarillos Tengo muy poquitos Otra vez Porque Este Ah ya no escribe nadie Ah no si están escribiendo Lo que pasa es que yo lo tengo acá Son 500 pesos o bolívares Pues pesos pero no Y esos fueron los subs en esta mugre El remake del 2020 lo lograron hace pocos meses En anime onigai Y de ahí tiene la voz de Bart Simpson O sea Claudia Mota Si quiere véalo por Azteca Pero la voz original no era Claudia Mota Era esta ¿Cómo se llama? Marina Huerta Pero pues como que Humberto Vélez ya no la quiere Yo no la quería No la quería ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 Lo llamo Steven Sí, sí, me equivoqué Me equivoqué Porque sí cuando lo dije Si llamo Steven No, no se llamo Steven Pero bueno Ay no, ustedes no se bajen Les decía a estos que están acá abajo Este, lo llamo Steven Sí, sí, me equivoqué Perdón Claro, claro Es la primera voz del Bart Simpson Claro, sí Y de hecho a mí me gustaba más esa voz Este, ¿quién es Marina Huerta? ¿Era la voz original de Bart Simpson? Bueno, ahí les va el chisme como me lo sé Si ven las primeras temporadas De los Simpson La voz de Bart Simpson Era diferente a la voz que terminó teniendo Que después, bueno Tenía una voz, Bart Simpson La persona que hacía esa voz Se llamaba Marina Huerta Que era la misma que hacía Las aventuras de Fly o Fry Fly of Dry o whatever Entonces, este Tengo entendido Que en algún momento Ella tuvo una Pues una discrepancia Con el estudio O sea Quería que le subieran el sueldo Y ella Y le dijo No güey, no No te vamos a subir el sueldo Ah, pues Pues si no me suben el sueldo Renuncio Ah, pues renuncia Y fue por eso Que le cambiaron la voz A Claudia Mota Y durante muchos años Fue la La voz de Bart Simpson Claudia Mota Luego Este Los Ocurrió lo de De que se pusieron en huelga Todos los Trinches actores de voz Y los corrieron a todos Este A Humberto Vélez Y a todos ellos Los mandaron a la chiflada Y contrataron nueva gente No todos los reemplazaron Porque hubieron unos Que se conservaron Sus personajes ¿No? Y en ese En ese Switch Este Regresó Marina Huerta A hacer a Bart Simpson Y creo que a la A la March Ella hacía la voz De la March Y así estuvo Durante muchos años Hasta que Disney Compró Fox Y hace poco Disney Este Pues corrió a todos Otra vez Y trajo a los Originales Pero También corrió A Marina Huerta A pesar de que Ella era de las Originales Este Entonces eso es lo que Tengo entendido Que pasó Pero como Como a esta Marina Huerta La regresaron Después de que Corrieron a Humberto Vélez Y a Pues a los A los Allá como por la temporada 16 Como que A Marina Huerta Le agarraron tirria Porque Ay esa mona Regresó Y nos quitó Nuestra chamba Que la chifla Ay 250 De Eduardo Segovia Para que el don No se haga bolas El anime De las grandes aventuras De Dai Dai no Dai Buken Por su título En japonés Hace que Dai Sea su nombre real Y Philip J. Fry Se mezcló En la discusión Después Si no me acuerdo Por qué Pero gracias por los 250 Eduardo Segovia Eres una Leomilla Cinco Tengritos Ábrele Su chatón Si Perdón Este En que estaba Ay a ver Cuando acaban Acabo que no tengo Tiempo Todo el día Se me torció el huevo Derecho Ahora Ayuda A ver Mientras Vamos por Oka Vamos para Oka Buk Dice Asombroso Esta Valla morada Contiene Una esencia Súper amarga No parece Tener Ningún Valor Económico Pero voy a investigar A ver Que utilidad Encuentro Tráeme Más muestras Te las muestro Este Respóndame Los Whatsapp No No eres tú De hecho Es el Lenovito A ver Necesito más amarillos Porque Acá están Haciendo Chama Este Claudia Mota Es la voz Latina De Dai En el remake Porque Los de anime Querían contactar A Marina Huerta Pero no les respondió Porque la contactaron Por redes sociales Que ya no usaba Que lástima Lástima Ay Pero ¿A poco No conocen A ningún Actor De voz Que les pudiera Pasar El contacto De ella Yo creo Que si A existir Alguno ¿No? Yo ahorita Con las redes sociales Y con Todo eso Yo creo Que es fácil Dar con Quien quiera ¿No? ¿Quién era Lenovo? ¿El que se volvió Su jefe? No Ese no Ese güey Hace años Que no había A ver Vamos a echarles Un pedo Vengan Porque si no Se va a tardar Un chingo Vamos a echarles Un pedo ¿Cómo era? ¿Cómo era Para echarles Un pedo? Andales Así Esto Yo quiero Pasar Una semana De parches Con usted Este No No creo Oigan ¿Para cuándo Trabaja En anime Como actor De doblaje Un día De estos Vas a ver Que si Como no Arturo Usa simulador O es consola Original Es el Wii U Se puede decir Que es simulador Pero es simulador Legal y oficial De Nintendo ¿No? ¿Será que es Mucha gente La que se obsesiona Con los actores De voz? Ay miren Ya se van a empezar A morir Güeyes No ustedes Los actores De voz O sea Desafortunadamente Muchos de ellos Van a Va a llegar un momento En que tu actor De voz favorito Se van a Se van a morir Porque es la ley De la vida Entonces A ver ¿Dónde? ¿Qué? Bueno Por acá Ay mira Por acá Hay caminito Que padre Nomás que Sabes que A ver Tú Ve por Ve por No Pero déjamelos Aquí Tú ve por Otros Güeyes Otros Güeyes Porque O sea La otra vez Me acuerdo Que Dain Shoe Decía Que ¿Cómo dijo? Que él creía Que los Simpsons Los iban a cancelar Ya como una O dos temporadas Más Algo así Dijo Y yo le dije No Los Simpsons Los van a cancelar Van a considerar Cancelar Este A los Simpsons Cuando los actores De voz En inglés Se empiecen a morir O sea Cuando el Dan Castellaneta Y Julie Kappner Y todos esos monos Se empiecen a morir Entonces van a considerar Cancelarlos Antes no O sea Pueden poner Trinches Barras de colores En Todos los capítulos Y no los van a cancelar ¿Por qué no los cancelan? Porque Así están malos O buenos Los Simpsons Ahora No sé Este Como que es una Cuestión de estatus Tener en la serie Más longeva De la historia O sea Lleva para 40 años Trinches Simpsons ¿No? Entonces yo creo que Ya el simple hecho De que sea tan longeva Es una cuestión de De estatus De orgullo Entonces Disney No los va a cancelar Mientras no Digo No los va a cancelar Ahorita Así los ratings Estén por los suelos Pues Así como Bob Esponja Y South Park Y todo eso Que también ya son bien longevas Que feo se siente Saben Que tienen que morir Para que Acabe A mí se me hace Que eso va a pasar Quién sabe En una de esas A lo mejor no Pero es que Si se fijan En A la maestra Cravapol Y ¿Quién más? A este Al Roy McClure Y a todos esos personajes Los retiraron Cuando se murió El actor Que les daba voz Entonces este A lo mejor Ya cuando Se muera Dan Castellaneta Van a decir No mames Ese wey Le da voz Como a 20 personajes O sea Es como el caso De Bob Esponja Y One Piece Pues sí O sea Sería como que Feito Que de pronto Se muera Dan Castellaneta Y Y Disney dijera Ay sabes que Vamos a Hacer casting Para Para Homero Para Barney Para Crusty Para todos ellos Ya no están Malos los episodios No son las mejores Temporadas del siglo Pero están lejos De darte migraña Como antes A ver Vamos a sacar más Just in case Y también saquemos De los morados Porque son chidos Morados Y Y unos blancos Que no les he hecho nada Y Unos azules De paso Ándale Con eso Vamos Vámonos Güeyes Vamos Tengo la palomilla Ándale Vamos 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 Este Loquendo Cree que Gane Turning Red Los Oscars Mira Los Oscars Para la mejor Película Es una Sofia Es una burla Como cualquier Mono puede O sea Cualquier mono De la academia Puede votar Y los De la Y los que votan Son gente Que pues les vale Madre Las trinches Caricaturas Las trinches Películas animadas Este Pues la verdad Yo creo que Ni importan La otra Otra vez vi un video De donde venían Testimonios De gente De gente De gente que había Seleccionado A ¿Cómo se llama? A Big Hero 6 O sea Big Hero 6 Ganó el premio Al Oscar A Mejor Película Animada Y así Y así las opiniones De los de la Academia Dicen Ay mira Pues yo no la he visto Pero mi hijo La ha visto Como tres veces La de Big Hero 6 Entonces va a estar Bien buena O sea Los niños Si le dieron El Oscar Si le dieron El Oscar A las cosas Que ven los niños Como veinte veces Al niño Ese que hace Streams De Que tiene su Sombrito amarillo Y que dice Hola Amiguitos Le darían Oscar También Porque lo ven Acá A cada rato Acá en la casa Entonces Es pura Payasada Es pura Basofia Si Si la Si solo Pudieran votar Los del rubro O sea Los de la gente De animación Que sabe de animación Y que además Pues bien como requisito Que tienes que verlas A fuerza Otra cosa sería Pero mientras no cambien eso Pues es un chiste ¿No? Siempre le van a dar Lo mismo de siempre A los Disney Y a los Pixar Nada más En una de esas No creo que gane Pinocho Nomás porque Ay es que Va contra quién Son un inredo No sé Los Pixar Son una caca Bien irrelevante Hace unos años más Y los cambian Por los premios Del rap Si los niños votaran Ganarían los Minions Indiscutiblemente Pues sí Dreamworks También Así que por fin Has llegado aquí arriba Esto merece Que te felicite Un momento ¿Qué es esto? Minions Sísmicos Registran temblores En las profundidades Qué fuerzas se agitan En las entrañas De ese planeta Ay es que está Caminando el pedo Así Nunca les ha tocado Ay vale Es un chismito Nunca les ha tocado Si alguien está comiendo Por favor Lamento De antemano Lamento de antemano En el comentario Mejor no No coma ahorita Porque a lo mejor Le das quito Bueno Ahí va con puercadas Sí Ya por eso Spoiler alert Incluye puercadas Nunca les ha tocado Ir al dentista Estos son En el dentista Y te ponen En el trinche Sillón ese Este que se reclina Así Que te echan Hasta atrás Que te quedas Como acostado Yo creo que Una de las cosas Que me caga De ir al dentista No es No es el posible dolor No es la anestesia No es estar Con el hocico abierto Todo el día Todo el rato No nada Lo que más me caga Es que A la hora que te echan En el trinche Sillón así Queda tu oído A la altura De las tripas Del doctor Y entonces Si le oye Le estás oyendo Como le camina El pedo Todo el rato Así nomás Cor, 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 cor Ay no No, no No, no A mi me caga Eso así De Cor, cor, cor No, no Es lo que me caga Un dentista No es oyendo Como le camina La comida Al wey Se siente vulnerable Un nudo Vamos todos a la Si las tripas Lo que hace el buru buru Es el pide Del doctor En su oreja Lele pancha Loca Y no le puedes decir Nada Pues ellos Que culpa Ellos que culpa Tienen Pero si No Por eso A cuando Aquí ahora pongo Su cita Cuando comió El doctor Ah pues come Como a las 3 Ah pues póngamela Como a las 8 Así no le rima El que me agarra Ay wey Oh wey Uh oh This is not good A ver Oh que vengan A ver Ay son rojos Este juego El Dalesen La brujita La brujita La brujita Hola wey Hola wey Hola wey 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 Gallinazo Papapapapapara Pampa Pampa Patito Patito Eh Y si es dentista Mujer Y andan sus Diablos Peor tantito Ah eso si no me ha tocado Bendito sea Dios Ya saluda A Taka Tu taqueda No mami Los taqueda Los taqueda Oigan Por qué no Ay Los Ahora Vayan por el Tren Chicos A esta Hombre Que esperan Andales Este No me oye No te oyes Dios Jaluda Kuluko Kuluko Tremol Cristalino Este Si hubiera podido elegir entre Pikmin 2 o el Dalesa y la brujita Con cual se iba Ay buena pregunta Yo creo que por Pikmin Pampa 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 Ay wey Ya no te comas a mis monos Este Gracias El Olimar Azul Para que sirve Es como cuando quieres hacer equipo Cuando quieres hacer Dos equipos Para eso sirve El Olimar Azul Pero hace lo mismo Que el otro Básicamente Olimar Pi 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 Los ta que da Los ta que da Y ahí que arriba Pa que vamos Que como que Que hay O sea Hay de esos bichitos Pero como para que Ay mamá Andale wey Que dijo Ya me los comí Pues no Don perdió el Cruz Azul Contra el Mazapán Mazapán Hay un equipo que se llama así Supongo que te refieres a Mazatlán No Ok No creo que exista un equipo Llamado Mazapán Ay vámonos Total aquí Creo que ya no hay tesoros Así que Vámonos a la chiflada Este es Sophie Cordich Es el Ay Sophie Cordich Uy años que no Ya es un hombre Hay algún stream Donde bailó el gallinazo Eh no Será mucha gente La que se obsesiona Ah ya Cuácate 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 No, ustedes no, los morados no Este, no, Arturo El achichincle de los que acudimos a sus streams Le gustaría conocer ¿Qué achichincle le gustaría conocer en persona? Ya sé que va a decir el miaus Pero igual pregunto Pues no sé No sabría decirte No, no sé No, bueno, vamos más para allá Porque hay una araña Arañita Mira que padres Quichas arañas Ah, ya cávense la trinche araña Pues no le están naciendo nada, güeyes Como que ustedes no No se ven para echarse esa araña A ver, pues vamos por más A ver si entre muchos Toma, hasta los gordos Ay, no No, 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 no No se me mueran No se me mueran Este, que le pasó a las gemas Usted los redujo a tomos O sus temas cochinos Afectaron sus sensibles oídos De féminas Y mejor se fueron Pues no sé Yo creo que si me pongo Es que ahora van los streams viejos Me voy a encontrar Con que venía mucha gente Que ya no viene Este O sea, si hay unos Que siguen firmes, ¿no? Como el grupo firme, ¿no? Pero Pero hay otros Que ya así de plano Ya digan Ay, este güey ya me aburrió Entonces este Ay, güey Explotó La tinche araña Explotó Bueno, pero llévenselo Este firme Como mi pipí Eh, sí Como el 80 No viene Sí Eh, llévense el cadáver Eh, yo estoy aquí Pero ni me le Como no, mira Yo te leí ¿Y cómo llego allá arriba? Sí, ya sé Pipí, pipí, pipí ¿Cómo llego allá arriba? Porque no creo que lleguen Los amarillos, ¿o sí? No, ni de chiste Ni de chiste Este Ah, bueno, ya Gracias Pero sí Ya hay mucha gente Que ya no viene Ya se aburrió No tengo bien firme Ja, ja, ja Avientele Loli Eso no lo puedes aventar O sí Pero ¿cómo llego allá arriba? A ver, si lo avento acá Y luego Pero luego ¿Cómo les indico que vayan para acá? No Ay, mamá Bájate Bájate del banquito Ándale Así Es que ¿cómo llego allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba? Chingao No, y acá ya no puedo ¿Cómo llego allá arriba? Entre ellos El Trinches Guaos Desde que se peleó con usted No por los cazamantes Es más, ya no viene Que le dijo que es estupendo Can Luego con el otro stick Los controla Pero arroje los rojos Si no se queman ¿Eh? Luego con el otro stick ¿Cuál otro stick tú? Nomás tengo uno Eh, ¿pa' cuándo lo arroje Que prometió A ver, que me digan Dónde Alguien me estaba diciendo Cómo A ver, aviento los rojos Ahí van los rojos Pero luego ¿Cómo los aviento Pa' allá? ¿Cómo los aviento Pa' allá tú? Eh, ¿a dónde vas Coño, a dónde vas? Eh, sí Pues En esta semana estuve viendo Algunos streams Este el Fufu9 Qué buenas ganas Del Pony Al doblaje De ellos ¡Pifate! Ay, tita Peos de Marco Antonio Sánchez Muñoz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Yo siempre estoy firme De verlo Pero no escribo Gracias Marco Antonio Eh, usted es La El espantachichingles Arroje a los blancos Ay Ahí te va el cuñar El cuñar de perlas A ver Y luego Ahí va ¿Y luego? ¿Y luego qué? Este Mejor juro Unos chanfle Ah, pues cuando Luego suena La musiquita De cuando mueve A los Pikmin Con ese No sé Qué control Ando usando Pues el este Mira El este El huimote El huimote El huimote El huimote Pero cómo Cómo le hago Que lleguen Pa' acá Ay, no Es como No sé Este, mamá En el ¿Qué es? Son colar ¿Qué es un collar de perlas? Un viejo Cuenta años Es internet Para, 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 para No sé Así como movió los Pikmin Hágalo ahorita Hágalo con los de arriba Sí, pero ahí nomás se separan No hace nada más A ver Pues no hacen nada Este, si dijimos que juega Y deja que pasan los 30 días Impresionante Llámenlos con el PD Y luego Controles con el Wiimote Pues es que si los llamo Se bajan Mira Mira Así los llamo Y se bajan Grande Durmiza Llámenlos con el PD Y luego Controles con el Wiimote Ay, no sé Cómo hacerle Mira Mira No, no, no No, no Ay Este Con el cursor del Wii Y presione flechita abajo A ver Están medio torpes estos, eh Me les digo No, no, no Este No Se le antojan Los tostitroles O esas presentaciones de comida Atascadas con esquites Y un montón de chingaderas Sí Sí, sí Sí, cómo no Qué tragazón Cómo no Ay, mira Sí, es cierto Gracias Dulce príncipe Quien haya sido Sí, funciona Sí, funciona Papu Más o menos Pero bueno Ya Ahí la llevamos A ver A ver, pues ya suben Varios Porque Yo sé Estos torpes Ya como que No supero en qué pedo Ándele Ya Este Dele La rondiga A la carga Sí, ya Gracias Sí, sí Funcionó Dulce Príncipe Póngase En el medio Del tronco Mira Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van No mames No puedo dejar De decir Los Takeda Y vengo Por mi cepillo Porque me deja Todo pegajoso Ah, pues no sé Todo babeado No, hombre Lágrima Petria Fíjate que cuando era niño Yo pensaba que O sea, me decían Ay, los diamantes Salen de las cuevas Y de O sea Hay minas de diamantes Y sí Yo me imaginaba De niño Que los Diamantes Eran así Serían así Con Esas formas ¿No? Y pues no Las trinchas de diamantes Son una piedra Así tal cual Las tienes que trabajar Para hacer eso Pero yo de niño Bien incrédulo Porque veía las caricaturas Y así sacaban los diamantes Y si hacemos Como que Lo acabó Y luego se saca El Foufou Para que recordemos Juntos ese gran juego Y llega este ¿Cómo se llama? El Martin Vásquez Y me regaña ¿Qué estás haciendo? Empleado Esclavo Ay no Nada Estoy jugando Foufou No Yo quiero que juegues Pigmin hasta la eternidad No Pigmin hasta que Hasta que Hasta que Sales como Jesus Yo tengo sueños Pecarminosos con usted ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora güeyes No me No me los Fuera Sacan de Ay ¿Quién me está golpeando? Alguien me está golpeando ¿Quién me está golpeando? Ándale güeyes Los pigmin son aluches Ese globo Le quita las flores A sus pigmin Los deja Pelones Pero alguien me estaba golpeando Y no supe quién Ay mamá Este cua 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 Gutiérrez Como que no está jugando Mis juegos aburridos No ve que es parte de mi plan Para aburrir a su judiense Destruir su canal Gutiérrez Ay perdón Martín No Don Martín Para ti Ay Perdón Licenciado Don Martín Bebe Bebe Don Martín Don Martín Se saca el pie El señor Licenciado Don Martín Para ti Ay si Perdón señor Perdón jefe Como que aquí hay algo Pero 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 Que Andale Mira son los blancos Este Para que no ande Lanzando a los pigmin Puede moverlos con el cursor Y así agarran los objetos O le dan En la madre Los bichos Que andan en el suelo Mira No sabía Ay mira como la que encontró Pepa en la playa Concha de Olimarnita Ay man ¿Por qué no se hace mamador Y se pone Leak Arturo Goodson Ay porque Que payasada La neta La neta Es como la otra vez El pamamón De Ricardo Se me explicó Ay yo soy Don Y aunque les cueste Trabajar Ay si Pinche Pelado Naco Dinero no quita Loneco Alime 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 Este Si rompe filas Con el botón C Todos Atacan Al objetivo Más cercano Y así puede Dividir su party Entre el Oli Oceani Y el Luis Y el Martín Se quita la masca Y en realidad Es el peje Jeje 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 Pepe 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 A ver Otra vez La secuencia del jefe Ya Se Ya se Hagamos un canal Donde Jue solo Jue de Pikmin Jeje El Martín Vasquez Siga jugando Otro Pikmin Y Hasta que se convierta En un pequeño Pikmin Reino del Bulbo Ay no mal Dejenme ver algo No ¿Se va a jugar Mario Acapulco? Sí Fíjate Así como cuando el chavo fue a Acapulco No 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 Ay, güey, trincho piedrón ¿A dónde salió eso? Ese bichito traía chico piedrón ¿Chavo? Eugenio 11 cabrones, nomás en Twitch El día de hoy la está rompiendo No, pinche alcapón, quítate Saludos al alcapón, a mí que me odie ¿Por qué le dijo a la dueña chiquito con mi pipí? No me acuerdo ¿Qué sigue? Fíjate al baño y diga Venga por mi cepillo Este, si lo odia el alcapón O es por, no sé A mí, a mí me dijo una persona En la que, pues no veo por qué me iba a mentir Que una vez platicó con él Y dijo, ay, no sé, güey, me cae bien mal Sí Y hasta ahí le dije, pues yo, ¿qué le hice? Yo, ¿qué le hice? Pues no sé, pues eso me dijo Eh, yo... Ok Ok Artin Vázquez ya está recaudando fondos para el Pikmin 4 Dúdalo Y a que no adivina quién es el jefe final Del Mario Tepetongo A el Bowser Jr. A una mamada, sí, seguramente Ay, güeyes, no se vengan No se vengan para allá, vénganse por aquí Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, no, no Qué estúpido soy Me los mataron a todos No, mi pigmen, no Idiota, idiota Me los mataron a todos Ay, qué estúpidos Soy todo puede andar probando Ah, pero no se va a quedar así, trincheficho Dale Ay, mamá Trinche, zapo Valdad, simpático Ay, me han mandado a matar mis pigmen Me dejó un encuerado Este, don, mi gatita Anda enferma Le podría mandar un soplas Por favor, se llama pelusa Soplas en la pelusa Suena al burper Espero que sea serio Ojalá se recupere Mira, una moneda china ¿O dónde es? Mérito desconocido Este, ojalá se recupere pronto Hay que volver al 1955 Y evitar que los papás del Martín Se conozcan Pinchismeados Don, su gran sal de Lorian Traigan el plutonio Ah, qué idiota Qué idiota fui Cuidó, cuidó ¡Gracias! ¡Gracias! No es Albur Anexo foto al Twitter Ah, pues ya oyeron que no es Albur Pues bueno, pues si es en serio Pues ojalá se recupere pronto Si es en Roma, pues soplas Este Mis Pigmen Este El pinches míos dentro del DeLorean, Don Arturo No hay camino, Don Arturo Camino a donde vamos, no necesitamos caminos Tenías que ser Luis Todos los trinches Pigmen te los mataron Por baboso Los grandes Y los amarillos Este, usted cobra por las fotos Si lo ve en persona, no Si dice que no Entonces quítese los pantalones No, no cobra Esa es una payasada Esa es una mamada Esa es de cobrar por una foto O por un autógrafo Si, Mario Castañeda Hablo de ti Es una mamada Es una mamada cobrar por un autógrafo Ni que fuera tan importante No, tú no Blanco no Quiero los amarillos Almas amarillas Y a los morados Ándeles Vengan, güeyes Vamos a echarles un montón A esos culeros Pum, 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 pum Ándeles Lo, uy Tiene pito de cartero sin albor Hola Soy Goku Son 500 pesos Pues, ¿quién falta? Pues, yo, nadie, ¿no? A ver Mira, aquí hay algo Ahora no solo odia a Humberto Vélez No, yo no lo odio Simplemente digo que es una mamada Pedir 500 pesos por un autógrafo Ni que fueras tan importante Es más, yo creo que te encuentras A Brad Pitt en la calle Y no te cobra por un autógrafo A lo mejor no te lo da Pero no te cobra No, no te doy nada Son 500 pesos Oye, Brad Pitt ¿Me das tu autógrafo? No, son 500 pesos Hola Soy Goku Ay, mira Aquí hay más flor Aunque pues No me quedaron muchas, ¿verdad? Ah, trinche Pikmin No estés golpeando la flor Ay, güey Me entiendo que no era Uh, creo que cuando los actores doblajes se mueran Jubilen o dejen de hablar chido Caerá en crisis la industria Existen nuevos talentos Pero creo que los grandes siguen Acapando la escena Es que la verdad es Este Como que es un Grupito de amigos Que siempre Son los que obtienen los mejores trabajos Es Un trabajo un poco egoísta Diría yo Porque pues Si no eres parte del grupito de selectos amigos Nunca progresas ahí Esa es la impresión que a mí me da Pues mira A mí lo que me Yo creo que lo que va a pasar Es que pues los estudios Van a decir Mira Ay, ya se nos murió Pues no sé El Humberto Vélez Y Lalo Garza Y no sé quién Que no estoy diciendo que se mueran No estoy deseándole la muerte a nadie Porque no viene Ay, dijo que ojalá te mueres No, no es cierto Entonces qué vamos a hacer No, pues hazte un casting rápido Así de Ay, a ver alguien Que pueda ser la voz de Homero Simpson Y eso es lo que va a pasar Que van a salir así Van a tener que recurrir a Situaciones de emergencia Y de ahí van a salir nuevos Nuevos actores A mí un amigo me dijo Que el doblaje es una mafia No quería usar esa palabra Pero básicamente sí O sea Era una palabra Que le di la vuelta Pero sí Sí, básicamente sí O sea Si no eres parte De ese grupito Selecto De amiguitos No No la haces Por cierto Llegué tarde Pero seguro Igual me opinaron Acerca Del juego Por el cual Square canceló DLC de Final Fantasy XV Por un juego mediocre Que no vendió nada Y destruyó a su estudio A ver qué No te entendí Es una mamá De cobrar Por un autógrafo Es una mamá De cobrar Por un autógrafo Esas palabras Hacen Sangrar los oídos De Hollywood Las chichistreamers Y los youtubers Por cierto Por cierto Llegué tarde Pero seguro Igual Opinión Acerca del juego Por el cual Square canceló DLC de Final Fantasy XV Por un juego mediocre Que no vendió nada Y destruyó a su estudio Ah No tengo idea De qué me estás hablando Locochón Mime Hágase actor Pod Pod No La mafia del poder El futuro del doblaje Serán las IAs Como la emulación Sea el futuro De los juegos retro Pinches miaus Pero don Retro sea No tenemos albures Don albures Adurbures A donde vamos No necesitamos albures Son la música Que devuelva al futuro To be continue Mándeme mi besito Llaman doblaje latino Pero yo no veo En el mismo doblaje A personas de Chile O Venezuela Que también son parte Del doblaje Y hacen un buen trabajo Pues por ejemplo Creo que el de South Park Lo hacen venezolanos ¿No? El doblaje de South Park Y el de Garfield Son chilenos Ay güey ¿Qué es esto? Madres Una bomba Eh Ay no Quién sabe Me mataron Mis pinches Peña Este Volver Gordo Al futuro Brotonista Arturo Gutiérrez Ay mamá Corrale güey Corrale 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 Ya me dejaron Sin Big Min 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 Híjole Ya me dejaron Sin nada Ay bueno Ya se murió Me ganó Con 8 Bravo 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 Este Si el doblaje de México Está mal El de Venezuela Y Chile Están peor Y eso Lo han dicho Gente De sus respectivos países Asesino History Channel Y Animal Planet Son de Venezuela Discovery Y a llegar Son de Chile Ay no Ay mira Ya se murió Por lo menos Oye 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 Mamá 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 Si se va Me corto Un testículo Y se lo merecen Me quitaron El DLC De la lunita Este ¿Por qué es tan sexy? El actor De voz De Patricio En las primeras temporadas De voz Esponja Era Got Quédeme A todos Sus pigments Pues ya no Me quedan Siete Güey Mira nomás Muchos de ustedes Tendrán que morir En el intento Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto A afrontar False Pokken Es un juego En el cual Square canceló Dos DLC restantes De Fofo 15 Pero el juego Es tan cringe Y tan mediocre Que todo Que fue un rotundo Francaso Luminous Production Ya cerró sus puertas Mira que Square Ha hecho muchas estupideces Últimamente Vendió Todas las propiedades De lo que alguna vez Fue IDOS O EIDOS Como se pronuncia Por invertir En NFTs Así que O sea Vendió Tomb Raider Tomb Raider Vendió Que Que más Hacían a esos güeyes Pinche Hitman Y no se que más Por invertir En la tarugada De los NFTs Y lo hizo Ya cuando había Explotado la burbuja De los NFTs O sea Cuando ya Todo el mundo Se dio cuenta Que era una estafa Así de Que Como son Idiotas Ven dame Las nalgas Como no Vas a ver Que si Mira Costarían Como unos Unos 300 mil Pesos Si Y ahorita Llega Martín Vázquez 300 mil Pesos Toma Que es eso Nombre Brote Ansioso De hecho El actor Principal De Patricio Salió De la caricatura Porque no Le pagaban Bien O no le pagaban Eso También le pasó Al actor De Robin De la serie Jóvenes Titanes De Cartoon Network Me enseña El arte No No Yo como Ay ¿Nos podemos Echar a esos monos? Bueno Si Por lo menos Lo más gracioso De todo Es que ya Corran al CEO De Square Enix Que invirtió en los NFTs Nombre Hizo un Don Matrix Pues sí No pero Don Matrix Se salió Él no lo corrió Ni él se salió Quemó el lugar Así Le pulso La madre Y se salió Así Toda la marca Xbox Todo el Fracaso Que Que fue El Xbox One Bueno no es que Es un fracaso Fracaso Pero si no Nunca pudo Este Recuperarse Del fiasco Que fue El El EGS El E3 Así en cuantito Hizo La tarugada Del Del DRN Y no sé qué Ya me voy Güeyes Al Farmville O sea como se llama El trinch Güeyes Ese pedor Martín Vázquez De su PC O teléfono Observa Es mi perro Explotable Nombre One A ver Qué más falta Aquí Pues creo que Ya nada Vámonos Güeyes Ya Ya no me queda Ay mira Aquí hay un bicho Que nos podemos llevar Llévense Llévenlo Al baile Me enseña El arte De ver culo Sin que nadie Se dé cuenta Pobre Kirby Se quedó Sin desarrollo Pues es como dicen En Cómo se llama En Sanfield Es como ver un eclipse Eso sirve rápido Dos Tres Micras de segundo Y luego ya te volteas Ese es el truco Ese es todo el truco Vámonos Ah todavía voy a bajar más Ya no tengo trinchas Pig Me los mataron a todos En la bosca ranchito En cuánto está el kilo de sexo Ah no sé Fíjate Se cotizaba caro Lo último que supe Sobre todo con primas Porque aquí Cómo cochan con primas Dicen que Monterrey Nada Cual pinche Monterrey Aquí Madres Cómo me voy a hacer Yo creo que No Cómo me voy a hacer Ya tengo Bichos para Ya me los mataron A todos A todos Híjole A ver Vamos a tratar de irnos Güeyes Sin despertar Esos culeros Porque no No podemos No güey José Híjole Y no Y ya me comieron a uno Ahora culero No No me canta No mamá No Vámonos 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 No lo hacemos No lo hacemos Quiere seguir bajando No No quiero seguir bajando Quiero subir ya ¿A poco nunca le gustó Una prima? Sí Pero yo no me la escogía Sí Pero no A ver Que entonces es God Porque empieza con A Y es el primero en la lista Automáticamente Pues sí Es que mira Mi mamá Al último nivel Sí Pero me quiero salir Quiero me Quiero me salir Porque no tengo Con quién Mira Nomás tengo dos gorros Dos gorros Tengo al Rafita Y al Adrián Me falta el Ezequiel Vámonos Vámonos No Vámonos Vámonos Uhhh Que lachi No Vámonos Madre Fuck 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 A ver Echales un pedo Lleva ahí Al Martín Vázquez Bien basado Yo me lo quiero Coger a usted No se vaya Híjole Y si podrán Estos dos weys No creo Honestamente No Uy mamá Ay no 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 Y tenía que pasar Por el medio No Idiota Yo Madre Alimer No 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 Una chingadera Este Ay, ¿no puedo yo golpearlo? A ver Ya hay que dormir, don hijo de la madrugada Ay, no Es que no me quiero regresar Es que si me regreso Me mandan al churro, ¿no? ¡Almer! Eh, chale Yo le acabé, ¿verdad? Eh, ¿de qué? Eh, no sé, vaya, mejor venganza Ya bajaron al... Ay, mira, no, ahí la llevan Ahí la llevan Poco, tarde, pero sin sueño No se duerma, dele hasta que lo acabe todo Ah, venía, se metió Ahí la llevan gordos, denle Este... Se va a tardar años, pero ahí va Cállese ¿Qué dice? Los pigmins son las luches Eh, ya reinicienlo No, no, ahí va Pinche Martín Vázquez juega el pigmin por él Y ni siquiera ve los streams Sí Hace la maldad y se va Ahora es cuando Pues mira, ahí van Bien lento, pero ahí van Se va a tardar años, pero ahí van Yo di... Yo sí estoy esperando que juegue Acapulco Mario Pero me preocupa que no lo termine por los coleccionables ¿Son al huevo los coleccionables o qué? A ver, no hay algo que pueda usar Para hacer más pigmin o algo Eh, tesorímetro Eh, chile otro pedote Ya no tengo Ya menos acabé Yo le comp... Ay, ahí va Yo le compartí la foto de mi gata en el Twitter Muy bien Tacato, tacá Los... Quedan en... Martín Vázquez no tiene la... Necesidad de ver los streams Porque ya pagó por hacer su frialdón Pues sí Ay, ay, ay Ya mero Claro, claro Le dije que el Martín quiere destruir lo que ha construido Ya dedícale unas acuerzas del jefe para que le quite lo mimón Lo mimón No me vaya por más Pues sí necesito ir por más Por eso tengo que salir de aquí O sea, necesito más bichos Pero aquí adentro de la cueva esta no hay No hay Entonces tengo que salir para ir por más Pero eso será en el próximo capítulo de Playa Paraíso Ahorita ya no Que yo sepa Para terminar Mario Acapulco no es necesario sacar todo Pero la gente odia el juego porque los soles son complicados O trípticos Hace trípticos De buscar Pues no sé, nunca lo he jugado, fíjate Lo he jugado más al Arturito Junior que yo Y no creas que el wey juegue un juego cinco minutos y se aburre Hasta yo digo No mames, yo hubiera tenido un Switch a tu edad Yo hubiera sido feliz Yo a tu edad nomás tenía el NES y con el puro Mario 1 Y lo jugaba hasta que me Hasta que me supe todos los trucos de ese quinch juego Que la otra vez me manda el Negas un video de Un short de YouTube Ah, como haces ruido tú De un wey Este truco de Mario 1 no te lo sabías Sabías que puedes disparar chiquito Y dije, ay no mames Ese truco me lo sé desde hace treinta años Ese truco es súper viejo Todo mundo se lo sabe Y ahora más falta que digas Ay, te sabes este truco del mundo menos uno Que el mundo menos uno será más difícil de sacar Ay, a ver, por fin Vámonos weyes, vámonos Que nos tenemos que ir ya Nos tenemos que ir ya Valió madre todo La misión No, no te ahogues tú, hombre Mínimo que lleguen dos Sí, vámonos Hay unas flores de esas que cambian de color de los Pikmin Que nada más les echa uno y le dan siete Pero solo se pueden con los rojos, amarillos y azules Tiling O sí, guarda Jugué de las nalgas Es mentira Lo único malo del Mario Acapulco Son ciertos niveles Les explico que Que ahí fuera en el juego Es fácil No va a llegar vivo Ay, ¿y dónde quedó? ¿Dónde quedó este... Hortensio? No, pues Hortensio se murió Así nomás agacha la cabeza el Pikmin Así la esposa del Pikmin, ¿no? Ay, este... Ya llegó ¿Dónde está Hortensio? Y nomás agacha la cabeza Pobrecitos Ya, váyanse Ya, pues vámonos ya Entonces ya guardé Este, vámonos Cabezas soplas Eche bendición para que mi esposa encuentre el mejor trabajo Uy, pues te echa tú Para que la mía encuentre uno Porque no, no sale Ya hasta hizo En Teleperformance Y nada Ni la blan Bueno, nos vemos El... Mañana, ¿no? Ahí, gracias a los que donaron, por cierto A lo Mario de Mario Cancún Es su cámara Infumable Vámonos ya Sale Bye